Nos vamos a ir con un popurrí, oiga usted, son siete temas Hemos seleccionado en este popurrí siete temas De las siete agrupaciones mejores en la comarca Lagunera ¿Qué ha dado la comarca? En las mejores agrupaciones para nosotros, claro, porque hay muchos gustos La primera es la hierba con el tropicalísimo Apache La segunda es el Guayayay, ¿no verdad? ¿No? ¿Sí? La segunda es la plegaria con el tropicalísimo lobo Y luego la tercera el Guayayay con Supercombo Y luego la cuarta es Permairón con tropical pingüino Y luego la cinco es Túmbala con Everest, la sonora Everest Y luego la seis es la Bomba con los Capi Y la siete es el Gavilán con los chicos de barrio Siete grupos, siete rolas Hicimos un popurrí ya hace años Nos vamos a ir pues con este popurrí de la comarca Lagunera Báilele bonito y dice así vaya, vaya Para toda mi gente de Hermosillo, Sonora ¡Ay, ay, 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 ay! ¡I salir a ti! Me fui a pasar la tarde junto con mi nequirita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lobita Con comodidad nos tiramos el pasto Y la hierba se movía, se movía y se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos el pasto Y la hierba se movía, se movía y se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan en nuestra vida Y hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Ritmo y corazón ¡Ay, torrión! ¿Cómo quieres que yo dé amor? Si en mi vida no come calor Solo rencor Si la gente dice que no tengo nada Si la gente dice que no valgo nada Si a mí me entiendan que soy vagabundo Un abrazo y yo rezando estoy Escúcheme En mi canción sufriendo estoy Escúcheme Aunque todos digan que no te comprendo Porque nada digo, porque nada tengo A veces mientan que soy vagabundo Báilete 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 Quiero gozarles hoy mi triste pena Soledad que llevo yo en el alma Quiero gozarles mucho de este engaño De ilusiones y sueños que yo he vivido Vendremos desde el valle yo he nacido Ya conaron los bailos en tu canto Y al florecer mi tierra en mi taranto Va creciendo la tristeza con el tiempo QuatacADANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANARE ¡A ti, mami! ¡Mistero Wendel! ¡Saboroso! ¡Mistero Wendel! ¡Sabroso! ¡Mistero Wendel! ¡Oh, jeje! ¡Mistero Wendel! 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 Baila con los brazos como si vas a volar Después aterrizamos como la de Camila Vete en el baile, vete en Camila Nunca por las mismas, las dos me lo quisieron robar Como que yo traigo desde el ritmo original Todas mi rolita y grito siempre me quito Ya de tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Pues aterrizamos como la de Camila Y le gusta de tu barrio, vamos todos a bailar El que no levante la mano no es hermosillo Arriba la mano, arriba Desde el baile de Camila El ritmo original Baila el discurso que se impara Desde el baile de Camila El ritmo de la comarca Baila el discurso que se impara Con los chicos de barrio Vamos a bailar Que no se le duerma mi compa Báilete A ver, Gabila, Gabila Yo 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 ¡Gracias!